El V Alcovendas está junto al Centro Comercial La Vega y a 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Barajas. Ofrece conexión wifi y aparcamiento gratuitos. También hay un servicio de traslado al Centro de Convenciones y FEMA. Las habitaciones del V Alcovendas están decoradas de forma moderna en tonos neutros y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana de 37 pulgadas, minibar y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Además, todas tienen vistas a Alcovendas. El hotel sirve un desayuno buffet diario y consta de recepción 24 horas, gimnasio y restaurante elegante de cocina italiana y mediterránea. También alberga unas instalaciones para reuniones y banquetes. Marqués de la Valdavia es la estación de metro más cercana y se sitúa a menos de 10 minutos a pie, mientras que el Centro de Convenciones y FEMA está a 10 kilómetros y el Estadio Bernabéu se encuentra a 10 minutos en coche. El hotel también presta un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.